En contra del terror y en defensa de la libertad, son las consignas que han reunido a más de un millón de personas que han desbordado las calles de París en una manifestación sin precedentes que ha encabezado la plana mayor del gobierno francés y los líderes de media Europa, entre otros. La protesta que arrancó de la Plaza de la República es la primera gran manifestación europea, una marcha llena de emoción que, a menudo entre aplausos, reivindicó la libertad de expresión y la tolerancia frente al extremismo terrorista. Así lo manifiesta Fatat, una joven india, entristecida por lo sucedido y que opina que alguien que dice que mata en nombre de la religión se equivoca. Durante unas horas, París se ha convertido en la capital del mundo desde donde se ha rendido un homenaje multitudinario e histórico a los 17 fallecidos en los actos terroristas de esta semana. Todo ello entre impresionantes medidas de seguridad y la protección de 2.200 policías. Pese a todo, no hay que tener miedo, sino tomar conciencia de lo acaecido y estar todos juntos, dice Isabel Rosén, emocionada por esta ola de solidaridad. Y es que este acto de repulsa congregó a ciudadanos de todo el mundo. Creo que lo que está pasando en este momento es grave y creo que es un deber de ciudadano, aunque no sea francesa, debo estar aquí en este momento. Además de la de París, se han celebrado manifestaciones en muchas otras ciudades francesas y del resto del mundo. Gracias.